¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué nuestras mascotas o los animales que nos rodean sienten antes que nosotros que se va a producir, por ejemplo, un movimiento sísmico? Bueno, pues vamos a intentar dar un poco de respuesta a esa cuestión en esta sección. Nos acompaña Guillermo Helso. Buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame o cuéntanos cómo esos animales, ya sean mascotas, porque supongo que cada uno tendrá una percepción, bueno, pues sean conscientes antes que nosotros de que va a suceder un fenómeno de la naturaleza, como el terremoto, por ejemplo. Patricia, lo que pasa es que yo creo que en la medida que los humanos hemos ido encerrándonos en estas ciudades de cemento y nos hemos ido alejando de la naturaleza, hemos perdido de una u otra manera la percepción que tenían los antiguos. Acuérdate que siempre en la época de los indios, ¿no es cierto?, en diferentes partes, veíamos la televisión en películas antiguas donde ellos ponían la oreja en el suelo y sabían cuántos venían o qué es lo que pasaba. Bueno, eso que puede parecer una cosa como cómica, ¿no es cierto?, de que podían escuchar a distancia la realidad es que no es tan así. Fíjate que las tribus que no están en tanto contacto con la modernidad y la naturaleza siguen percibiendo este tipo de cosas directas de la naturaleza que nosotros hoy día ya no percibimos. Yo te pregunto a ti, ¿tú te das cuenta cuántos pájaros cantan al lado de tu casa? Lo más probable que en la mañana... No a no ser que sea suficientemente temprano como para que no haya... Y bueno, no vivo en un sitio donde haya mucho ruido, ambiente, pero no, hay veces que no es que no se perciba, sino que uno no se para a oírlo, porque están ahí, pero no se... En el fondo, si tú te das cuenta, estamos y no estamos. O sea, vivimos el contacto con la naturaleza, pero cada día lo perdemos. Bueno, acuérdate que nuestros animalitos tienen una gracia, bueno, como muchas, pero tienen una facultad y la facultad que tienen es que ellos no han perdido jamás el contacto con la naturaleza, no porque vivan en un piso, en un octavo piso, en un departamento, han perdido el contacto con la naturaleza. Ahora sigue existiendo exactamente igual. En el 2004, en el sudeste asiático, donde vinieron estos tsunamis bastante complicados, nos encontramos con que los elefantes en un determinado momento arrancaron a los cerros y nadie sabía por qué, inclusive rompieron ataduras los que estaban en cautiverio, ¿no es cierto? Porque acuérdate que en esa zona los elefantes son parte importante del desarrollo de la población. Bueno, y despadoríos crecieron, o sea, salieron corriendo hacia los cerros y posteriormente vino un tsunami. Bueno, esto mismo ha sucedido ahora de que se nos está moviendo el suelo, ¿no es cierto?, que se empezó a mover estos terremotos en Haití, en Chile, en Turquía. La verdad es que los animalitos han ido demostrando que son capaces de sentirlo. Y más lejos del otro día leí en el diario, a raíz del terremoto de Chile, ¿no es cierto?, que un faizán en un pueblo de una localidad que se llama Chillán. Sí. Este faizán de una señora empezaba a letear y a cantar como un loco minutos antes de cada réplica de las posteriores que se han producido del terremoto. Cosa que nunca hacía el faizán, ¿no? O sea, el faizán normalmente no hacía este... Sí, que no era un comportamiento habitual. Un comportamiento raro, ¿no es cierto?, antes del terremoto y de los movimientos sísmicos. Tal ha sido el caso, lo simpático de este tema, es que aprovechando que el animalito les está avisando a los vecinos, la dueña de este animal puso una campana en el pueblo. Cada vez que el animalito empieza a tocar la campana y todo el mundo de la ciudad se resguarda o se preocupa porque va a venir una réplica o un sismo de menor magnitud. Ellos perciben directamente el contacto con la naturaleza, las ondas que emiten los temblores, ¿no es cierto?, las perciben antes de nosotros. Muchos estudios, de hecho, se están realizando a nivel de estudios sismológicos para poder determinar por qué elemento o qué máquina podemos desarrollar a fin de poder percibir antes. Si bien es cierto, hoy día hay algunas máquinas que nos logran recibir las ondas, pero el tiempo de reacción que tenemos todavía es muy corto. Los animales tienen el tiempo de reacción suficiente como para poder escapar o alejarse del peligro. Ellos cada día nos asombran más, cada día descubrimos más que a veces las respuestas de la naturaleza están ahí, están mirando a tu mascota. Si tú ves o vives en una ciudad donde es recurrente de sismos, como es el caso de Chile, como es el caso de muchos otros países, preocúpense de mirar a su mascota. Dense cuenta que normalmente un perro o un gato va a tener un comportamiento bastante distinto al habitual si se acerca un desastre a la naturaleza o algo que lo hace percibirlo de una manera distinta. No pasemos tan de largo, no pensemos de que, ah, pero este anda con alguna cosa rara. Oye, si los animales no hacen las cosas raras, ¿por qué las hacen? Tienen un porqué. Si hubiésemos, la gente tomara conciencia de que su animalito es capaz de avisarle, no todos, no podemos asegurar que el 100% lo hace, pero la gran mayoría sí. Si podemos observar a nuestros animalitos que verdaderamente nos están dando una voz de alerta, a lo mejor habríamos evitado algunos problemas que han sucedido. O sea, que el daño no fuera tan mayor. Claro. Normalmente los animales, cuando existen desastres de la naturaleza, se ponen muy nerviosos. Sí. Normalmente... De hecho estamos acostumbrados a ver en los documentales, hablamos de animales salvajes, evidentemente, en los documentales cómo salen despavoridos, todos en manada para un lado, todos en el otro, y es porque algo está pasando en ese momento. Y no lo achacamos a que nuestros animales, los que conviven con nosotros, más cerca o más lejos, es decir, que estén en nuestra casa o estén fuera de ella, en el entorno, pues también les ocurra y sigue pasándoles. Es decir, que... Ellos nos avisan, ellos de una u otra manera tratan de mandarnos estas voces de alerta. Y no debemos ser tan ciegos ni tan sordos para decir, mira, quiero daros, ¿qué es lo que le pasa al perro? No. Oye, si él no se está moviendo porque se está moviendo, él se está moviendo porque le quiere mandar un aviso. Los que tienen granja, los que vienen granja, si viene cierto, los caballos empiezan rápidamente a moverse. Yo te iba a preguntar, ¿qué de los animales...? Hombre, al igual no podemos saber cómo reaccionan todos, pero de esos animales, ¿cuáles pueden ser más...? Es decir, que se vea más que algo está ocurriendo. Es decir, los perros, los lobos... En general, el animal que vive unido a otras especies, o sea, a otros animales o en el entorno del campo, ¿no es cierto?, en el entorno de la naturaleza, sus mensajes son bastante más claros que los animales que viven insertos en nuestras casas. O sea, la gente del campo, ¿no es cierto?, la gente que tiene ovejas, que tiene caballos, va a sentir que su rebaño se está moviendo de una manera distinta, está haciendo algunos ruidos distintos que a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados. Además que de una u otra manera no nos podemos olvidar que en los pisos y en nuestras casas nosotros interferimos mucho en la comunicación que ellos tienen, ponemos la televisión muy fuerte... Claro, es que nos rodeamos de ruidos que no son naturales. Que a ellos de una u otra manera les estamos complicando el saber más fácilmente y avisarnos. Pero en general yo te diría que va este mensaje de decir que así como esa señora de Chillán, que a todo esto a su faizán le pusieron en el pueblo simpáticamente terremotito, si terremotito es capaz de avisarle a toda una ciudad, ¿no es cierto?, que va a venir una réplica de tal magnitud, él no sabe la magnitud, pero de una u otra manera les está avisando y esta señora, muy graciosamente, con una campana le avisa a sus vecinos. Bueno, bueno, nosotros también preocupémonos de darnos cuenta, especialmente en esos lugares donde no estamos alejados de los desastres de la naturaleza, de mirar a nuestra mascota, de darnos cuenta de que cualquier cosa que mi pajarito, mi gatito, mi perrito o cualquier animal que tengas esté haciendo irregularmente es porque algo sucede y no te quepa la menuda duda de que él te está avisando, así que esa es la idea. Pero ocupémonos, no solo más, claro. Es decir, menos ciegos, menos sordos, un poquito más inteligentes y hagamos un poquito de, miremos un poquito más a los animales que nos rodean y estemos un poquito más alertas a ver si eso nos ayuda a saldarnos. Siempre ellos en un determinado momento, Pachicia, y lo hemos conversado y lo seguiremos conversando en algunos otros programas, cuando ellos tienen necesidad de transmitirte algo, lo van a hacer. Hasta que tú no les prestas la atención no paran de... Entonces no pases de ellos, sino que observa, piensa, que tienes un ser que vive contigo y que te está mandando un aviso. Muy bien. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!